¿Amenaza del comedor? Lo del comedor me parece un montón. ¿Me la pueden dejar que me responda a ella? No, no, ella me parece un montón lo del audio que yo conté el otro día. Ay, no tenemos otra vez. Ah, ¿la amenaza? Sí. Y no te va para hacer una fundación. ¿Y cómo te amenazaban? Pará, el otro día Cintia contó lo del audio que la amenazaban, pero no nos lo desarrollamos. ¿Cómo te amenazaban? ¿Con qué? Le mandaron el audio diciendo decirle a tu candidata que no se fije tanto en mi jefe porque era... Porque vos criticaste a alguien particular. Sí, que se ve como le estaba. ¿En las redes? ¿O acá? ¿En la televisión? En la televisión. Estaba repasando para ver si también lo había hecho en las redes. ¿Funcionario actual? Funcionario actual. ¿Del Poder Ejecutivo, Diputado? Diputado. Un diputado. O sea, alguien... Sí. No podemos acusar al diputado, pero alguien de su sector. No, de su sector. Sí, de su equipo. De su equipo. O sea, que también la sabe. ¿Lo conocías? No, personalmente no, pero de nombre sí. Es conocido. ¿Lo habías hablado antes que tenía tu teléfono o te escribió por esto en particular? No, le escribió a una persona del partido para que me lo mandara directamente. Dice, decile a tu candidata. Ah, no te lo mandó directo, se lo mandó a otro. Sí. Y la verdad es que, o sea... Y que dejes de hablar, sino que... No, que se ocupe tanto... Lo voy a hacer porque estoy totalmente limpia. Que se fije mucho, que se fije en su facturación. Y yo la verdad... Ah, te iban a tirar con la ficha. Te están metiendo por todos lados. Sí, yo la verdad que, o sea, facturo todo y pago un huevo de IVA de todo lo que facturo, que digo en las redes que facturo. Entonces, como estoy limpia, lo puedo decir, la llamo a la contadora porque a veces yo mucho no entiendo eso y soy perito contable. ¿Perito Molino? No, perito Molino. Perito Molino. No, perito Molino. Yo no fui, yo no dije eso. Vamos, perdidamente, la quiero llevar a casa. Votala. No, no, no. No, no, y la verdad es como que, ay, odio todo el tema de la contabilidad y le he hecho contabilidad a supermercados. Te ayudo, te la hago gratis. Pero, pero, vos contadora, vos la podés votar, vos tenés domicilio en provincia o capitán. No, no, ella tiene capitán. Yo voto, claro, yo no hice el cambio de domicilio. La salida. ¿Qué malas? ¿Qué es lo que haces hecho? Mi hijo lo tiene hecho. Yo tengo provincia o capitán. Mi hijo en provincia, pero tengo domicilio en capital. Ahora nadie vota en provincia. No, mi hijo vota en provincia. Le podría decir que la voté por ahí, por ahí la vota. Con ese culo, ¿cómo no te va a votar? ¿Una boca de urna? Igual también. De tener un control gamer, guillito. Amora, no quiero ser cruel, pero vos no pagás un huevo de IVA, porque el IVA nunca es tuyo. Esa guita es un pase de manos que vos haces. No, 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 sí, sí. Te voy a explicar porque si no hay un paro. Sí, porque a veces vos pagás ganancias o bienes personales. El IVA no lo pagás vos. No, pero cuando vos tenés que... No, facturas. A mí no me quedé hace mi casa. No, 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 te cuento lo que me pasa a mí. Yo junto a todo lo de la nafta, esto y lo otro, y a veces, o sea, no te queda a favor. ¿Qué te está pasando, Camina? Es que no te tiene que quedar a favor el IVA, te estás teniendo que pagar ganancias y todo. ¿Qué te está pasando?